Bueno, este es el museo SAMI, el SIDA, que está en obras. Bueno, atención al espesor del aislamiento que ponen aquí, ¿eh? Cuidado. Unos 25 centímetros. Unos 25 centímetros. Para camper, ¿qué tal eso? Es que es una camper muy ancha y alta. ¿Pasa? Mi madre. ¿Todos o qué? ¿La empuja o tira? No. Bueno, el museo lo están reformando, por eso está en obra, pero tienen una parte de museo fuera. Y es la que vamos a visitar. Bueno, nosotros veníamos de Dinamarca con mucho rollo vikingo, pero realmente en el norte ya a nivel ártico la presencia o el legado es de los SAMI. O sea, hay un montón. Hay 13 grupos SAMI, me parece, en esta zona o en lo que es de Europa. Entonces, había que venir a este museo obviamente. Y gracias a estar con Adriana, que sabe un montón de este tema, le pregunté por los vikingos. Y me dije, como se quedó así como los vikingos, como que aquí, el tema de los SAMI es que los vikingos es más en el mar, no sé, sería más Noruega y Dinamarca, que fue donde estaban nuestros amigos que nos contaron todo, que eran muy vikingos y nos contaron todo ese rollo. Así que ahora es tema SAMI, los SAMI. Aquí se almacenaba, se fabricaban estas cabañas para almacenar la comida. Y ahí se almacenaba el heno ahí arriba, en alto, para que los renos no llegaran. Otra cosa que hemos aprendido es que aquí, por ejemplo, los renos tienen dueños. No se cazan los renos, se cazan los alces. Y los SAMI hacen el pastoreo, los renos. O sea, al principio, cuando eran nómadas y tal, era por el pastoreo de los renos. Ahora ya una persona que no sea SAMI también puede ser pastora de renos. Pero necesitas una marca, todos los renos están marcados. Tienen diferentes marcas en las orejas, según el dueño que sea cada dueño, pues tiene una marca. Y esos son semidomésticos, no sé... Eso. Y aquí separaban los elementos, filtrándolos y buscando pepitas de oro. Música 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 Bueno, solo hemos tenido una hora para ver el museo porque hemos llegado a las 4 y cierran a las 5. Música 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 Vamos a ir a verlo ahora. El fuego ya estaba encendido antes. Hemos llegado y hemos encontrado esta oviera. Está encendido. Nos hemos dado cuenta que aún hay ascuas. Estábamos buscando madera. Bueno, ellos estaban buscando madera y no hay mucha. Está húmeda. Mira, hay un poquito de... Está calor, está caliente todavía. Claro, tenemos lo principal, tenemos calor. Ahora vamos a meterle combustible y hay comburentes de sobra. ¿Comburentes? Bueno, pues este es nuestro sitio para hoy. Esto ya estaba caliente ya, mira. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Aquí estamos al lado del río. En este río un poco más arriba hay un puente colgante, pero ya lo iremos a ver mañana porque hoy entré el Museo Sami, que nos ha encantado, y hacer la compra. Pues ya se nos ha hecho un poco tarde y tenemos mucha hambre porque nuestros horarios se vuelven a veces bastante extraños. Y nos estamos acostando muy tarde. O sea, teníamos un plan, yo tenía un plan que era levantarnos muy temprano y acostarnos temprano porque a las seis hay luz y luego ahora se va ya y se está haciendo de noche. Pero nos está saliendo al revés, nos acostamos a las doce o a la una. Y bueno, yo me levanto pronto para trabajar, pero hoy se levanta a las once. Ya desayunamos fuerte, nos fuimos, ya ves, nos retrasamos allí con Adri y tal, el museo, y ahora ya hacemos comida, merienda, cena. Y aquí de nuevo haciendo gueritas en la tarde noche, en un bosque cerca de un río lago, no sé lo que es exactamente, está por allí. Y hoy toca unos filetitos de pollo. ¿Qué opinas, Robert? No sé. ¿Qué nos puedes contar de este fuego? Que al principio no se ha tardado en hacerlo, pero al final sacó un buen calor. Estaba húmeda la madera, nos encontramos un poco de seca, pero bueno, este fuego tenemos que apagarlo ya. Desde el momento ya tenemos que haarita mucha 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 gente hermosa, no es esta forma. Welcome y vamos a ver. No sé siola la信gencia cre compartida o la noche. Por hoy escuchamos unしかjube natural con nidjanidad. Gracias por ver el video.